¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Superúnicos, la comunidad superúnica todos los días sigue creciendo y muchísimas gracias por eso, qué bueno que seguimos creciendo Bueno, si estás aquí no se te olvide de darle like al video dejar algún comentario o yo qué sé, ¿verdad? Si ya estás aquí, gracias, gracias, gracias Creo que me he dado cuenta que hay unos problemitas en el audio en algunos videos que he grabado que se escucha como que cortado Espero que este video ya se escuche mejor Y bueno, el día de hoy tenemos un unboxing de... Ah, bueno, no lo ven Ahí está De este que es un Oppo A57 Tipo Galaxy que también vio van a decir los nombres Pero bueno, vamos a quitar el... Vamos a quitar el este... ¿Cuál es este? Bueno, ok Entonces, es este el Oppo Vamos a ver Qué bien, ¿no? Aquí está la caja Y bueno, dice que el Oppo A57 Tiene una carga de 33 De 3 watts Una batería de 500 miliamperes No, de 5000 miliamperes Una... Tiene speaker estéreo O sea que tiene dos bocinas arriba y abajo Un diseño brilloso Dice que más tiene que la pantalla es de 6.57 Y se le puede aumentar el almacenamiento hasta... A un terabyte se le puede aumentar el almacenamiento Vamos a abrir la caja Tiene con... Yo creo que es la carcasa, ¿no? La que siempre... La que siempre trae Sí, efectivamente Es su carcasa Aquí viene el pinchito para Sacar el... Para poner el SIM De hecho, ahorita vamos a ver si lo probamos Este con... El cargador está grandecito Y su cable Que es... USB tipo C Ok, bueno, obvio viene el teléfono, ¿no? Viene aquí el teléfono Es un color como... Menta Y sí, es un menta brilloso, ¿no? Y... Ahí brilla Tiene 4... 4 GB de RAM Y dice que se le amplía 4 GB más Y lo que ya les decía, ¿no? Altavoces Y la pantalla de 6.57 Diseño bastante delgadito Más delgado que el que yo tengo, ¿no? Creo que es el... Está más delgado Vale No sé si pueden escuchar el... No, no, no ha servido El papelito este Este vamos a tocarse ahora Ok, vamos a prenderlo Y pues vamos a ver las primeras impresiones Aquí en vivo y en directo Ahí prendió Ya viene con una pantalla de protección A ver cuánto... Cuánto carga Si es carga rápida Si nos dice ahí en la pantalla Estoy cargando rápidamente, ¿no? Hola Entonces vamos a configurarlo Y si seleccionamos idioma Lo ponemos en español Siguiente Ahí está Selecciona región Bueno, si quieren ahí Adelanten al video Vamos aquí en México Ahí está Ya nos estamos conectando a la red de isoporte Isoporte conectado Perfecto Ya saben Siempre, 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 siempre Hay que actualizar el teléfono Y ahí ya nos dice ahí Buscando actualizaciones Ya ven Buscando las actualizaciones Y pues mientras vamos a sacarle La bandeja Ahí está Ya salió Vamos a sacar Aquí viene la bandeja Hasta acá Ya saben Como siempre En los unboxing No puede faltar Nuestra pequeña Y queridísima amiga Kira Está solo unos minutos más Está Está yo Buscando la actualización Y esto también depende mucho De su conexión a internet Que tengan ustedes A ver Ahí se puso un tachecito No me gustó Copiar Los app Siguiente En Copiar Buscando actualización Vamos a ver Si Sino que Agarra Entonces Ahí estamos viendo El Oppo Las medidas Que pues no sé Para qué quieren Armacenamiento Lo que les decía Tiene 4 GB Y 128 GB Tipo de RAM LPDDR4X A 1600 El tipo de memoria ROM Es una EMMC 5.1 Tarjeta de memoria SD 3.0 USB OJT Soportado Pantalla Ahí está Tazas de refresco Es de 60 Hz Gama de colores De 96% La cámara Dice que tiene La cámara principal Es de 13 megapíxeles O sea La cámara Que se ven aquí Grandotas Aunque se ven aquí Las cámaras Grandotas Por la parte de atrás Solo son de 13 megapíxeles Ahí están Entonces Que más tiene La cámara frontal Es de 8 Ah y tiene una cámara Bokeh Que es cámara Bokeh Que es Es una cámara Porque trae dos cámaras Como ustedes vieron Traen dos cámaras Copiar Que es una cámara Bokeh Que es el efecto Bokeh Y como conseguir fotos Dice Dice Si ya sé Que es el efecto Se trata de uno de los métodos Para conseguir un efecto Retrato Muy visual Con el fondo desenfocado Que se ha popularizado mucho Pero realmente Bokeh no significa eso En fotografía Por lo que te vamos a explicar Que es Un retrato Desenfocado Con tu móvil En el caso de la narrativa No te permitirá ser Y por último Te explicaramos La 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 O sea me choca Que digo Aquí Un efecto Bokeh No es lo mismo Que conseguir una foto Que se haya partes desenfocadas Sin embargo A la hora de hablar Bokeh En fotografía móvil Toda esta definición Se ha simplificado Y solamente hablamos De ahí para referirnos A que también se conoce Como modo retrato Y quiere decir Que aunque la fotografía Bokeh sea una cosa Cuando escuchas hablar de él En medios Se refiere a smartphone Casi seguro que siempre Se refiere a modo retrato Ah o sea que trae La cámara de 2 megapíxeles Alguna de estas dos Es para que haga el efecto Retrato Y eso son los 2 megapíxeles Tiene Modo noche Modo video Modo retrato Y fotos por intervalos Experto y panorámica Video Cámara frontal Video Foto retrato Intervalos Kira que haces ahí Salte Abajo Kira Abajo Abajo Kira Ok Está ahí Dice El CPU MediaTek Helio G35 De 8 núcleos Hasta 3 A 2.3 GHz La GPU 608 Batería Valor nominal Y valor típico Carga súper rápida De hecho no hemos visto Cuanto tiene de batería Pero tiene como el 50% Y está subiendo De hecho acabo de ver Una función interesante Que cuando lo estás cargando De noche El celular Detiene la carga Para que a tal hora Este ya al 100% O sea tú lo puedes dejar Ahora sí Conectado Toda la noche Y no le va a afectar Esto está muy padre De este teléfono Aquí ya vamos a omitirle Vamos a omitir el registro Omitimos No aquí la nota Nada más jugando aquí Con mis ligas Del cabello Aceptar Ya está Bueno ahí sigue Vamos a seguir viendo Que más tiene Pop 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 Dice Sensores Tiene geomagnéticos Sensor de luz De proximidad Acelerómetro Sensor de gravedad No tiene giroscopio Ni podómetro Contador de pasos Incorporados Por hardware O sea que no tiene Nada de eso Red móvil Sim No soporta dos sims Solo soporta una Es una nano sim Frecuencia 2G 3G 4G Y 4G LTE Conectividad Tiene 2.4 Y 5 GHz Bluetooth De baja energía Como habíamos dicho Es una USB Interfaz Tipo C Y jack Para audífonos 3.5 Tiene Sustema operativo Es Color OS 12 Tiene GPS Gloss Y bla 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 Mapas Tiene Google Maps Y pues ahí viene Lo que viene en caja Para que la puerta Fransel Tiene más compacta El orificio Tesoro de luz Está oculto En la puerta Superior De la pantalla Ok Y pues ya Eso sería todo Vamos a ver Qué precio Tiene En Telcel El Oppo A57 El Oppo A57 Tiene un precio De 5500 Pesitos 5500 Pesitos Vale este teléfono Que por lo que trae Pues No Me convence mucho Por 5500 Pesitos A lo mejor Te compras Un Xiaomi Mejor Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eso es lo que trae Este teléfono Ya vimos su precio Y pues bueno A continuación Estaré poniendo Este por aquí Como toma Las fotografías Y todo eso Así que bueno Chicos Disfrutenlo Que por lo que trae Que por lo que trae ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!